¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Estamos de regreso para hacer nuestras tareas. Hoy hemos trabajado en clase la letra S, ¿verdad? Nueva letra, chicos. Y el sonido de la S es... ¿Verdad? Como la serpiente. Y vamos a trabajar la letra S mayúscula y la minúscula. Vamos a aprender primero cómo se escribe la letra S, que el sonido es... Vamos a iniciar con la mayúscula. La mayúscula recuerden que vamos a trabajar con el color rojo. Y empezamos de la parte de abajo. Así como hacemos la vocal A, igual vamos a subir. Pero recuerden que la letra S mayúscula va en dos renglones. Y la minúscula va en el renglón del medio. Al igual que las vocales y las letras M minúscula, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar con la mayúscula. Subo, así como la vocal A. Y arriba doy una pequeña vueltita como una E pequeña. Como la vocal E pequeña. Luego bajo y hago un pequeño óvalo. Una pequeña curva, perdón, curva. Curva, curva, así. Y bajo. Y ahí regreso con la cola. Hago una cola a la S. Pero siempre dejando un espacio pequeño, ¿está bien? No pasamos exactamente en la misma línea. Vuelvo a explicar. Subo, como la vocal A. Hago una pequeña E. Arriba, bajo, una curva. Y regreso y hago su colita. Así la letra S mayúscula. Y la minúscula es igual. Es parecido. Solamente que arriba no tiene esta pequeña vocal E. Sino es solamente una puntita y de ahí regreso. Pero es similar, chicos. Igual, empiezo de abajo. Siempre empiezo de la línea de abajo. Subo, como la vocal A. Bajo, hago una pequeña curva. Y por la misma línea salgo y hago la colita. ¿Verdad? Vuelvo a hacer. Subo. Ay, ay, ay. Ustedes no hagan eso. Rebajo una pequeña curva. Y su colita. ¿Ya, chicos? Así. Así es la letra S. Recuerden que el sonido es S. Ahora lo vamos a escribir en los renglones. Ustedes tienen, al igual que el modelo que tiene acá la Miss, ustedes en su cuaderno tienen tres renglones. Y ustedes ya saben que la mayúscula se escribe en el renglón del medio y en el renglón de arriba. Abajo no vamos a tocar nada. ¿Está bien? Entonces, voy a empezar. Empiezo como acá. Empiezo de la línea del medio, de abajo. Esta es la del medio en la primera línea. ¿Sí? Aquí inicio. Voy a iniciar. Recuerden, vamos a hacer la mayúscula. En los dos renglones. Subo, una línea inclinada, así como una curva. Ahí arriba, cuando llego, hago una pequeña E. Una E pequeñita nomás. Bajo y hago una curva. Chicos, a la hora que hago la E arriba, cuando bajo la curvita, esta curvita que está acá se sienta en el renglón, en la línea que está acá en el medio, abajo. Entonces, de ahí vuelvo a salir para hacer la cola, pero lo saco así. Ahí. ¿Sí? Así es la brazleta S. Acá no sale por la misma línea. Acá no sale por la misma línea. Voy a subir. Hago la pequeña E. Una curva. Y regreso. Saco la colita. Pero la colita no le salgo por la misma línea que ingresé. Un poquito más arribita. ¿Está bien? Salgo y le asiento. No van a salir por el medio tampoco. Lo siento. La colita lo siento en la línea y de ahí me van a salir las vocales que luego más adelante le vamos a unir la letra con la vocal. Y vamos a formar sí. ¿Está bien? Ahora la minúscula. ¿Cómo es la minúscula? La minúscula solamente es en el renglón del medio. Recuerden. Igual que la mayúscula. Igual que la mayúscula partimos de la línea del medio y subo hacia la siguiente línea, pero del mismo renglón hacia la siguiente línea. Ahí. Luego hago la minúscula. No doy la vuelta. No hago la pequeña E acá en la minúscula. Ahí de donde yo llegué de la línea salgo y hago la pequeña curva. Y luego acá sí voy a salir por la misma línea y hago la colita. ¿Vieron? Acá sí. Acá sí tengo que salir por la misma línea y hago la colita. Esta es la minúscula. Chicos, no me van a hacer esto y esto como un triángulo. Así no, ¿ah? Le tienen que dar una pequeña curva así muy bonita, así muy inclinada a la E. ¿Está bien? Esto no. Así que no me vayan a hacer eso porque la misma Gaby le va a poner volver a hacer. ¿Sí? Para que lo estén haciendo dos veces mejor. Muy bien en uno. Ahora sí, chicos. Esto está mal. Esto no lo vayan a hacer así. Solamente así. Ahora vamos a escuchar o a reconocer las figuras que inician con la letra S. Ustedes saben que el sonido es, ¿verdad? Voy a empezar con la mayúscula. Ustedes saben que con la letra mayúscula nosotros estamos trabajando los nombres de las personas, ¿verdad? Y acá la misma Gaby tiene un nombre de una niña. Esta niña se llama Sandra. Esta niña se llama Sandra. Y miren, acá está con la S. Esto también es una S mayúscula y también se puede escribir en minúscula. Pero nosotros vamos a trabajar con la letra S ligada, ¿está bien? ¿Qué es esto? Sandra. Y acá también dice Sandra. ¿Está bien? Ahora sí, entonces, escuchen el sonido. Sandra. Sandra es el nombre de una niña y inicia con esta letra. Sandra. Sandra. Escuchen el sonido, ¿verdad? Ahora, otra figura que inicia con la letra S minúscula. Ya no mayúscula. Mayúscula son los nombres y la mi solamente trajo una figura de un nombre, nada más. Ahora, vamos a conocer otra figura con la letra S. Es una fruta que a mí me encanta. Es la sandía, 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 sandía. Muy bien, sandía empieza con la S minúscula, sandía, ¿verdad? Empieza con la S, sandía. Luego, tengo otro animalito, un animalito, que inicia con la S también. Sapo. Sapo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y así hay muchas figuras con la letra S que inicia. ¿Ustedes conocen alguna otra figura que inicia con la S? Yo sí conozco, a ver, puede ser cuando yo estoy con frío, amanece frío, yo hago una sopa. Yo hago sopa y segundo en la comida. Y la palabra sopa inicia con la so y también con la letra S, ¿verdad? Recuerden, cuando ustedes escuchan la palabra sopa o sandía o sandra o qué más con la S, saco también, sopa, sueño. Cuando ustedes no se quieren levantar en la mañana es porque tienen mucho sueño y quieren seguir durmiendo. Hay muchas palabras que inician con esta letra, chicos. Y ya en la clase de la mañana hemos conocido más, ¿verdad? Así que la tarea de hoy va a ir adjunto al video, ¿está bien? Así que, chicos, a practicar y a reconocer las figuras o los objetos en casita que inicie con la letra que hemos trabajado con la letra nueva que es la S, ¿verdad? Así que un beso para ustedes y bye. ¡Gracias!